Él viene con máscara a este portal. ¿No te gustaría que te describiera cómo es su rostro? A ver, dime cómo eres. Soy moreno, ojo claro. Mi ceja es muy definida naturalmente. ¿No te la depilas? No, no me la depiló. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿Te puedes quitar la máscara? ¿Eso no se lo puedes pedir a un luchador? Fuera de cámara, sí. A lo mejor en la cita. ¿Tú qué opinas de la frase de Toda persona regresa a donde fue feliz? Yo opino que todo paquete nuevo es mejor que el anterior. Y en el público pregunta Oscarín. A mí, a mí, Daniela, la verdad me da mucho gusto que hayas agarrado al gremio de payasos para encontrar el amor. Daniela salió conmigo, con Lapicito, con ahora los guapayasos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Cepillín? ¿Quién sigue? No. Pues para hacer imagen también del evento. Michelle, ¿tú tienes algo que decir? ¿Mande? Mande. Perdón, Suri. Suri. Aquí estoy. Suri. Me vuelven loca. Liliana. Hola, buena tarde. Buenas tardes. Paulina, tú eres una niña muy linda, que bueno, en otras ocasiones yo no había participado, porque me estoy dando el tiempo de conocerlos. Y creo que, por ejemplo, con Paulina, que es una chica muy linda, independientemente de físicamente, ¿cuál sería tu actitud en este momento, bueno, valga la redundancia, de estar viviendo esta situación, pero que sí, no te veas como la culpable, sino más que nada en mostrar tus sentimientos? Porque independientemente de tener una amistad, no quiera decir que forzosamente tienes que estar con alguien, con alguien en la manera sentimental. Entonces, eso, tratarlo de dejar más en claro para que la persona que viene por ti en este momento, pues sí sienta esa seguridad y que no valga la redundancia, no sienta esa inseguridad, ¿no?, de estar viviendo esta situación. Entonces... La pregunta, Liliana. Pero a fin de cuentas, tratar de enclarecer tus sentimientos, hermosa, y pasar una definición, ¿no? Sobre todo, ahorita que tú decidas bien y pues valga la redundancia, que elimines esas dudas que hay. De acuerdo. Muchísimas gracias. Luisfer. Oye, hermano, ¿tú qué opinas de que de repente Tiffany ande agarrando piernitas por ahí? ¿No tienes problema o crees que ya llegó su macho alfa para ponerlo en orden? Pues yo creo que sí. Oye, oye, oye. ¿Qué favor? Hay chance que me puedas poner así. ¡Hijo de que madre! Sí, entonces no sé qué quieras tú, pero a mí me gustaría seguirte conociendo. ¿Y tú qué quieres, Brandon? Ya sabes, papito chulo, y como dice, ¿no? Un chacalón al año no hace daño, ¿sí no, mamita chula? A ver, vamos a ver qué... ¿Pero qué quieres? ¿Quieres un tracito, no? ¿Quieres seguir saliendo? Pues sí, ¿no? ¿Por qué no? Se da, se da. A los ocho años es estudiante de enfermería, es de la Ciudad de México. Hace nueve meses que no tiene pareja, vive con su papá y su hermano, le gusta bailar, jugar fútbol y también hacer ejercicio. Me encanta que vengas con esa misma energía. ¡Vámonos! ¡Vámonos, entonces! ¡Me pones el pasito, a ver! Es estudiante de mercantiltecnia y publicidad. Hace un mes que no tiene pareja, vive con su mamá, le gusta tomar dos cicletas. Hace un mes que no tiene pareja, tiene un nenito hermoso y le gusta jugar básquetbol, también ejercitarse a pasar tiempo con su hijo. México es promotora, vive con su mamá y con su papá. ¡Vámonos!